Sí, las vacaciones de invierno ya es este fin de semana, estamos a horas de un fin de semana largo. Vos sabés que muchos comerciantes, Miguel, me decían y estaban asombrados de la gente que llegó este fin de semana pasado, porque estábamos a principio de mes, siempre viste, digamos, el movimiento se empieza a ver o a expresar más cerca del día 10 en adelante, ¿no? Sin embargo, fue un día récord, tanto el sábado y el domingo ni hablar. Hasta el punto que me preguntaban si se había terminado la pandemia, viste, algún vecino dice, se terminó la pandemia porque era las calles de Sierra de la Ventana, lugares para estacionar, todo la verdad que estaba desbordado, por decirlo de alguna manera. Yo les, como vos decís, les había mandado imágenes para que pudiesen ir visualizando la cantidad de vehículos, ¿no? Que iban y venían, yo salí un ratito a hacer una caminata ahí por la senda peatonal, y era mirar un tramo de la ruta, ahí frente a Vallehermoso, y contar 60 autos. Caminaba 10 metros y esos 60 autos eran otros 60, y así simultáneamente, ¿no? Ir y venir incesante, auto, camioneta, moto, bueno, las buenas condiciones, ¿no? Una temperatura verdaderamente primaveral que venimos teniendo esta semana, me parece que lo impulsó. Pero nos da un anticipo, como yo ya te decía en el encuentro anterior, de lo que se va a venir. Este fin de semana, con el 9 de julio, porque tenemos tres días ahora, y a continuación ya con las vacaciones de invierno, que por lo visto ya tienen muchísimo alojamiento vendido, y está muy difícil de conseguir para lo que serían las dos semanas de vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, principalmente, ¿no? Bueno, indudablemente la comarca ya viene siendo elegida hace bastante tiempo, pero tal vez a partir de la necesidad de la gente que tiene de salir, porque uno dice mucho de ese público esvahiense, tengamos en cuenta que tenemos una población de casi 400.000 habitantes, es obvio que hay un alto porcentaje, pero viene gente de muchos lugares, de La Pampa, del Sur, hay de todo, ¿no? Sí, ciudades de alrededor todas. Vos acordate cuando estaban las restricciones al máximo, que se controlaba y que solo se permitía, por ejemplo, a la gente de Coronel Suárez, venir a Sierra de la Ventana, ¿te acordás vos esos acuerdos que había de turismo? Bueno, ya era otra cosa, ya el movimiento era importante, solamente con Suárez habilitado, con Tapringles, Dorrego, me parece que lo que se vio este fin de semana no cubrió solamente el interés de la gente de Bahía Blanca, sino que, bueno, muchas de las ciudades de alrededor, desde ya me he encontrado con gente de Tórkings, por darte un caso, acá en una casa regional, el pitiolagüe haciendo las compras el sábado para hacerse la picada y poder ver el partido, me decía, siempre vengo el domingo, no dame una vueltita el domingo, pero hoy está tan lindo que me adelanté, así que, bueno, creo que vamos a tener un mes de julio muy, pero muy positivo en lo que tiene que ver con el trabajo para el turismo, con el movimiento, esperemos que sea tranquilo y que también, en la misma medida, podamos ir logrando que se bajen los casos, que la responsabilidad sea el patrimonio de todos nosotros y que se puedan bajar los casos y poder cambiar de fase rápidamente, estamos un poco lejos de los números ideales, pero vamos con esa tendencia, esperemos que se anticipe y que, bueno, que tengamos a continuación de todo este mes de julio del gobernante de turismo, de trabajo, de ingresos y todo lo que la gente necesita, también una continuidad con el tema sanitario, porque no nos olvidemos que en las mismas condiciones tuvimos Semana Santa y después vino una explosión de casos en lo que todos consideraron la segunda ola que fue muy preocupante, ¿no? Bueno, pero el prestador turístico se sabe que es el más interesado en que esto no pase y por eso que se lo ve, que está bien pertrechado desde ese punto de vista, no te deja entrar más de la gente, por lo menos en los comercios que yo he visto, no entra más de la gente que es sugerida, con barbijo, con alcohol en gel, o sea, se respetan los protocolos, que es la base como para que la gente venga con tranquilidad también, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Los lugares donde más mollo se produce, hablando mal y pronto, son los supermercados, ¿viste? Por ahí no contamos con lugares muy amplios, no obstante esto, bueno, no sé, por poner algún ejemplo cualquiera de los supermercados también de la ciudad de Torkins, llega al cuello de botella que es pasar por las cajas, entonces ahí es donde por ahí se puede ver un poquito más o puede llegar a preocuparte un poco más por la cantidad de gente, pero bueno, hay que respetar las medidas sanitarias que nos aconsejan los especialistas y esto nos va a permitir estar más tranquilos. Recién escuchaba a Lali Rosatelli, yo esta mañana en la radio la tuve a María Romero también contando sobre el plan de documentación Torkin, como se le llama, para dar precisiones en relación a esto, Miguel, el móvil va a ingresar en la playa de estacionamiento del hotel, del gran hotel que está aquí en la avenida San Martín 109 y desde allí trabajando parte en el estacionamiento y parte en salones del interior para poder tenerle bien distanciado y demás, se va a hacer el operativo de documentación entre las 9 y las 17 horas. Me quería apuntar a esto saliendo un poquito del tema del turismo que bueno, ya creo que las cartas están echadas y con toda seguridad, como te lo vengo diciendo, va a ser sumamente exitoso. Bueno, vamos a ver si el fin de semana andamos por así visitando, no sé si solés poner algo en el asador o cosa parecida, nos adaptamos, no hay problema. Bueno, me voy a tener que apurar para hacer las compras, no me gusta cuando hay tanta gente no me gusta hacer colas, así que si me lo confirman voy a tener que adelantarme ya entre esta tarde y mañana ya a tener todo preparado para evitar y permitirle a la gente que viene a hacer turismo que compren con más tranquilidad, ¿no? Arnaldo, vamos a ver si antes del fin de semana, en la próxima salida que tengamos, podemos poner alguna grajeita política, porque es cierto que la pandemia es lo que nos preocupa y nos ocupa, pero también es cierto que estamos en un año eleccionario y donde se empiezan a jugar cosas importantes en pocas semanas en realidad, ¿no? Sabemos que al menos silenciosamente los partidos políticos están trabajando, tratando de armar las estructuras de cara a las PASO, que no están tan lejos, así que bueno, en una de esas podemos tener alguna novedad también en Cierra de la Ventana. Bueno, vamos a tratar de ir tanteando el mercado a ver cómo está en cuanto a esto. Justamente vos sabés que hoy, bueno, se hizo un poquito tenso, charlamos de otros temas muy importantes con María Romero, era una de las inquietudes que tenía para ir, por lo menos, dando a conocer, pero bueno, te prometo que vamos a ir preparando, charlando con algunos de los protagonistas de la vida política, que tenemos varios aquí en Cierra de la Ventana, referentes, gente que está apuntando como para querer estar presente en las listas, así que bueno, veremos qué nos dicen. Y hablando de servicios, Miguel, permítime que te voy a dar un anticipo porque la semana que viene seguramente me va a tocar cubrirlo y ustedes se van a enterar. Me anticipan del municipio que un viejo reclamo, te digo viejo porque bueno, vos sabés que estuve en la gestión pública como delegado durante siete años, entre el 2001 y el 2007 justamente, y era un reclamo constante. El hecho de que la gente para poder tener su registro de conductor tenía que ir a Torquín, hacer todo el trámite, la revisación médica. Bueno, te voy anticipando que la semana que viene se va a inaugurar en Cierra de la Ventana el trámite en forma completa, salvo la impresión del documento, digamos, de la tarjeta, de la credencial, que va a tardar unas horas más, que puede ser extenderse hasta 24 horas, el trámite se va a poder hacer completamente en Cierra de la Ventana. Es un anticipo que, bueno, tengo autorizado por parte de las autoridades municipales para poder ir charlándolo y que, bueno, seguramente va a ser parte de un acto que entre lunes y martes se va a dar. Están terminando de ajustar algunas cuestiones para dar a conocer bien cómo va a ser la realización del mismo aquí en Cierra de la Ventana, lo que implicará, bueno, el pago del sellado, la fotografía, la revisación médica. Bueno, se hacía pesado para muchos tener que hacer 50 kilómetros para hacer el trámite, para poder hacerse de esta credencial. Así que una cosa que viene a relación de la otra, ¿no? El tema de la documentación justamente por un lado por parte de Nación y Provincia y acá a nivel municipal cómo se va descentralizando muchas de las actividades en este caso de este las bueno, de los trámites, ¿no? Que hay que hacer habitualmente para poder hacerse de, en este caso, un documento tan importante como lo es la licencia de conducir. Nos alegramos mucho, son síntomas de crecimiento evidentemente y esto de alguna manera chica las molestias que tiene que tener el ciudadano para llegar hasta aquí, en buena hora que así sea. Arnaldo, gracias por este contacto, nos seguimos viendo en la semana. Bien, y te escuché que hablabas con Rodrigo, anunciabas que Rodrigo estaba desde la posta de vacunación, estaría bueno aclarar también porque ayer le dejó esbozar esto y es muy bueno el hecho de que también se iba a descentralizar parte de la vacunación utilizando el nuevo hospital menor de Sierra de la Ventana como un punto de vacunación para Salmongaray, Sierra y Villa Ventana, ¿no? Para otra de las cuestiones que hacen que los vecinos viajen menos en esta circunstancia, ¿no? que la